hola qué tal amigos y amigas de cáncer cómo están espero que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías lo que viene para ti amor amor y trabajo y también la tirada de los enemigos a ver si andan enemigos por ahí en tu contra vamos a conocer con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tira de general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suelta el universo para otro cáncer será cáncer vamos con la tirada de sus energías a ver qué te quieren decir miren salieron dos cartitas la primera es el maestro del escrutinio cuando es es algo que recibe escrutinio significa que está siendo valorado evaluado perfeccionado revisado etcétera etcétera así que nos habla de que mis queridos cáncer tienen discernimiento para hacer este tipo de cosas tiene una visión clara del objetivo y saben detenerse en los detalles así que son buenos profesores investigadores docentes administradores contadores matemáticos dueños de compañías proveedores etcétera etcétera y para acá el vigilante del pozo nos habla de tu sabiduría y el poder de lo divino y de que necesitas proteger algo que en este caso pudiera ser tu corazón aquí vemos tu guía divino el número 7 que debes de buscar como número angélico y el número 9 en google porque seguramente tiene algo más importante que decirse bien vamos a ver qué viene para cáncer vamos a ver qué viene para cáncer y cáncer te dice por acá la letra ve de bueno la letra s de sopa la letra u de uva la letra o de oso la letra s la letra e la letra e la letra p la letra n alguien con esas iniciales te va a estar pensando vamos con las cartas españolas para ver qué viene para mis amigos amigas de cáncer en esta semanita por ti por lo que se espera vamos a ver bueno vienen cartas comunicaciones o llamadas telefónicas de personas importantes vienen noticias de trabajo y de dinero hay una mujer que te apoya que te quiere que te va a estar ayudando y esta persona hasta si es necesario te presta dinero para algunos de ustedes van a saber del nacimiento de un bebé de la parte de un amistad o de un familiar caballo de espadas al revés alguien te quiere perjudicar pero no va a poder seis de oros tiene dinero buena posición económica tiene mucho dinero pero no va a poder hacer nada en tu contra mi querido gemi cáncer don perdón así que no tengas miedo si dije gemini si quizás porque tu enemigo sea de ese signo sudecal y tenga un puesto poderoso en el trabajo y quiera pues que salgas que salgas porque le molestas le molesta tu brillo le molestan tus ideas le molesta que seas mejor que lo que ella bien cáncer vamos con la tirada del amor en el amor te sientes en un laberinto con mucha indecisión muchas personas que vienen y van y nadie se queda y tienes muchas dudas con respecto a una persona sin embargo a pesar de tus dudas viene felicidad alguien te está buscando pero tú también necesitas analizar muy bien esa persona hay muchas dudas por ambas partes pero sin embargo el encuentro va a ser muy feliz entre ustedes en el fondo de la baraja los dados que significa que algo ya va a suceder muy pronto y que va a ser positivo para ti a pesar de tus dudas vamos a complementarlo con esto que viene para cáncer en el amor que viene para cáncer en el amor hay una mujer joven hay una relación a larga distancia y hay un hombre rubio en este caso pudiéramos decir que son una pareja joven que llevan un amor a larga distancia o por redes sociales y que se preguntan cuándo se van a ver bueno pareciera como que tu pareja o tu persona de interés tiene una relación o una conexión con una mujer pero muy pronto se va a liberar de esta conexión sentimental y va a haber una cita o un encuentro contigo a pesar de la distancia va a ser un viaje para conocerte y para estar contigo pero tienes que tener cuidado porque no es una persona que desea tener un compromiso ni una relación estable le encanta conocer personas y pues como vive lejos no puedes controlar la conexión sentimental ni puedes saber que está haciendo exactamente vamos con la tirada de los enemigos salieron dos cartas y te dicen bueno pareciera como que esta persona quería matar una de estas foquitas pero de repente se da cuenta que está enamorada de una de esas foquitas así que el mensaje es alguien primero te ve como enemigo y luego te va a ver como amor por acá vemos este este caballito que se me olvide el nombre pero que parece caballito y es una cebra ya me acordé es una cebra bueno vemos que tiene aquí un candado y dentro lleva mariposas y aquí hay una mariposa negra por lo regular las mariposas negras nos hablan de fallecimientos o de noticias tristes cuando llega a tu casa una paloma negra y se posa sobre tu casa es señal de que alguien ya falleció o alguien va a fallecer en los próximos días así que vemos que adentro hay mucha positividad y está muy bien cuidada así que esta mariposa negra no va a poder ingresar pertenece a ella sí porque es blanco y negro por eso son mariposa blanca y mariposa negra es cierto pero la ha logrado sacar de su corazón así que nos dice que vas a lograr sacar de tu corazón un enemigo o una enemiga que no te convenía o puedes pasar a esta persona como una enemiga perdón como una amiga que te das cuenta que es un enemigo y le sacas de tu corazón o también como una pareja que te das cuenta que es infiel o que es mala persona y la sacas de tu corazón tú mismo o tú misma te das cuenta bien no saben si no sé si saben el cuento de este gatito que mueve la mano así bueno pues es un como una leyenda pero cuentan que había una lluvia muy fuerte entonces alguien quiso huerecerse abajo de un árbol y había un gatito enfrente que le hacía así ven acá ven acá ven acá y la persona se le quedaba viendo por qué querrá que vaya para allá si allá no hay donde me huarezca huarezca huarecer significa cuidar cuidar guardar quitar etcétera etcétera entonces pues le hizo caso al gatito que le hacía así y fue para allá y en ese momento en el árbol cayó un rayo así que este esta persona se salvó gracias al gatito que le estuvo llamando de una manera bastante peculiar entonces desde entonces se quedaron estos gatitos porque se supone que traen suerte y aparte de que te avisan de cosas importantes antes de que ocurran en algunos casos no todos bien pero es una leyenda quizás vamos con el mensaje esta es la carta del loco la carta del caballero de pentáculos la carta del mundo la carta del siete de pentáculos una relación amorosa que se hace posible con una persona que tiene dinero estuviste esperando bastante tiempo por esta conexión sentimental quizás entre cinco a nueve meses pero se va a dar esta conexión sentimental el mundo nos habla de éxito y nos habla de aquí tú estabas en energía de espera y este amor se da porque se da se lanza con la energía de loco y dice yo voy por ella o yo voy por él un cambio en tu vida tremendo tremendisísimo es como si de repente estuvieras en otra cosa muchas dudas por lo abandonar o dejar tu familia por este nuevo amor pero te va a ir bien porque ambos van a trabajar juntos van a colaborar juntos va a ser una relación ideal para ti una llama gemela y si es una persona sincera una persona que pudiera ser del signo cáncer escorpio y piscis aunque yo siento fuertemente el signo de capricornio y otra persona de carácter más fuerte que también te pretende vas a tener que decidir entre ambas personas con quien quieres formar un hogar obviamente la persona con carácter fuerte te atrae por su aplomo te atrae por la forma de la pasión pero la otra persona es una persona que quiere, que ama y que respeta y que va a ser una pareja perfecta para ti este es el signo de agua cinco de espadas así que nos dice uno de esos dos va no va a triunfar aunque va a luchar por tu amor si vas a pasar por la iglesia o por algún tipo de rito no tengas miedo de que esta conexión se termine porque va a estar bien fundada bien fundamentada así que viene mucha felicidad para mis cáncer felicidades bien amigos y amigas de cáncer eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden pues suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones darme like si les gustó el video compartirlo con sus amigos o con sus amigas si les gustó como dicen en francés a la próxima forma es a mi suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita de descripción te dejo mi correo electrónico tarotetual arroba gmail.com no tengo gabinete tarot yo misma hago las tiradas te mando un besito bye bye mi correo lo puedes encontrar aquí abajo en la cajita de descripción a la cajita de descripción